Estoy seguro que esta historia le va a encantar. Dos pequeñas de tan solo 11 y 13 años de edad, por segunda vez decidieron donar su cabello con el objetivo de ayudar a los niños que padecen de cáncer. Nuestra compañera Yasmina Treviño las entrevistó y nos tiene los detalles a continuación. Yasmina, buenas noches. Cuéntanos. Miguel, me encuentro con América y con Melisa, quien el día de hoy tomaron la decisión de cortarse aproximadamente 8 pulgadas de su cabello para donarlo a los niños con cáncer. Siento feliz porque a mí me gusta donar el pelo y es mi segunda vez. A mí se me siente que por cortarme el pelo y donarlo, pues darles más esperanza a los niños. Pues me siento muy feliz y orgullosa con ellas. Hacen algo por otros niños y eso a mí me agrada, a mi esposo también. Hay una organización que se llama Lags of Love y es a donde se envía este cabello y ahí ellos son los que se encargan de tejer las pelucas para los niños que ahorita están, que han perdido su cabello. Estoy pensando en dejarme crecer mi cabello para convertirme en una heroína más como estas dos chiquitinas que tenemos aquí. Si a usted le gustaría hacer un donativo, puede comunicarse a nuestra estación y le estaremos brindando la información de la persona quien le puede hacer el corte de cabello completamente gratis. Para Noticias Univision y Edición Nocturna, yo soy Yasmina Treviño.